Sin duda alguna, Nickelodeon ha sido destapado como la verdadera empresa que siempre fue, una cuna de criminales y de completa despreocupación para con muchos de sus trabajadores. Siendo así que a lo largo de los años nos hemos topado con figuras que no se han ganado el aprecio de la gente, e incluso se descubrió su pasado oscuro. En este video estaremos haciendo un recuento de distintos nombres que generan rechazo ante la audiencia. Esta es Zapping Top y estas son las figuras de Nick más odiadas por el público. El nombre de Drake Bell fue de tendencia luego del estreno del documental Quiet on Set, ya que este tuvo la valentía de contar lo ocurrido en Nickelodeon. Pero antes de que esto sucediera, no muchos veían con buenos ojos al artista, ya que Bell pasó por diferentes casos y encuentros policiales que dejaban ver un mal comportamiento. Algunas acusaciones, juicios y condenas acompañaron al cantante por un buen tiempo en su vida. Y si bien muchos ven a Bell como uno de los tipos malos de la historia, algunos creen que su comportamiento en el pasado se debe a lo vivido en Nickelodeon, el traumático pasado que lo dejaría marcado hasta su adultez. Ya que un tiempo antes de estrenarse el documental Quiet on Set, el actor comentó estar pasando por un proceso de recuperación psicológica. Una de las estrellas juveniles más llamativas de la época fue Amanda Bynes. La actriz fue parte de distintos shows de Nickelodeon, pero tras unos años, los reflectores se le apagaron. La artista comenzó a ser protagonista de diferentes polémicas, desde ser poco profesional en las últimas producciones donde había trabajado, hasta tener problemas con su familia. Sus relaciones también la llevaron a un listado de malas decisiones y terminó mostrándose como una persona difícil de tratar. Sin embargo, al igual que en el puesto anterior, muchos creen que este comportamiento se lo pueden atribuir a su paso por Nickelodeon. Así que dinos, ¿cuál es tu opinión sobre Drake y Amanda? Sin lugar a dudas, todos deben recordar el personaje de Kat interpretado por Ariana Grande. Esta comenzó como un personaje secundario dentro del show Victorious, para luego tener el coprotagónico con Sam y Kat. Pues tiempo después de la cancelación del show de Nickelodeon, se descubrió cuál era el trato hacia Ariana y el comportamiento que ésta tenía. Parte de estas revelaciones vinieron de la actriz Jeanette McCurdy, a quien Nickelodeon se le acercó para que no contara nada en su libro a cambio de dinero. La artista primero comentó como en un inicio, el show original era Just Pocket, pero grande, fue incluida de último momento y el concepto de la serie cambió. La producción también era extremadamente permisiva con Ariana, pues ésta tenía permiso para ausentarse semanas enteras debido a su carrera musical, mientras que Jeanette tuvo que rechazar papeles en diversas películas y cargar con el peso del show completo. McCurdy dijo que no tenía problema con que Ariana hiciera su trabajo como cantante, pero lo insoportable fue que ésta perjudicaba completamente su trabajo. Es así como tras la salida del libro, Ariana Grande tuvo que desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, ya que la mayoría llegaba a escribir a favor de Jeanette y en contra de Ariana. Otro show muy recordado de Nick es Drake y Josh. La dinámica de los hermanos era lo más importante de la serie y aquello que la gente admiraba, pero lo cierto es que esta relación de hermandad no era exactamente igual en la vida real. Drake y Josh por años tuvieron sus altas y bajas, donde casi siempre era Josh quien se distanciaba o tenía palabras muy duras hacia Drake. Esto hacía que las personas vieran una mala actitud en Josh y se fue ganando malos comentarios hacia su accionar y su forma de ser. Pero durante las verdades descubiertas en Quiet On Set, Peg hablaría. Terminé el documental Quiet On Set y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado, pero también quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de problemas físicos y emocionales vividos en los sets de Nickelodeon. Siendo así que si bien por mucho tiempo fue uno de los personajes más odiados, actualmente parece que todo está bien con Drake. Dinos, ¿crees que Josh se merece el hate o es tiempo de perdonarlo? Como se puede ver en la entrevista de Dan, este es cuestionado por Boogie, quien dio vida al personaje de Thibaut en iCarly. Y si bien este artista no ha salido a declarar abiertamente sobre el tema, se puede saber muy bien su postura. Pues por un lado, su entrevista hecha se siente más como solo leer preguntas sin cuestionar o tratar de llegar más allá a lo que Schneider responde. Pero sobre todo en un punto, el recordado Thibaut le deja en claro a Dan que lo ve a él como un tipo amable con los jóvenes y que le molesta que digan cosas malas sobre Dan. Lo que realmente me ha gustado, fue cómo se depicteden tu relación con el cast. Sí, me ha gustado también. Sí, me ha gustado también. Lo que me ha gustado, me ha gustado que la dinamica era la confianza. Lo que me ha entendido que en situaciones donde se hubiera tenido turmoil, con sus familias, con otros castes, ellos me hagan a ti. Verso cómo se me hagan a ti, o que se me hagan a ti, o que se me hagan a ti. O que se me hagan a ti, me hagan a ti. Por otro lado, quien se refirió al tema y lo hizo de una de las formas menos esperadas fue Devon Berheiser. Este artista es recordado por dar vida a Ned, del manual de supervivencia escolar de Ned. Esta producción, si bien era de Nickelodeon, no tuvo a cargo a ninguno de los involucrados en el tema, por lo que se podría decir que se salvaron de cualquier situación peligrosa. Es así como desde hace ya un tiempo, Devon, Daniel y Lindsey vienen realizando un show podcast, y precisamente hicieron una transmisión donde mencionaron de forma rápida algo referente al tema, el documental y lo vivido por las víctimas. Un corto comentario, pero que les valió el rechazo de muchos. Esto, obviamente, sería comentado por el propio Drake. Es así como las críticas no se hicieron esperar y prácticamente todas las personas que seguían el caso de Drake se sintieron más que molestas por lo dicho, donde muchos tildaron de solo excusas y nada de disculpas como lo comenta la actriz Alexa Nicolás. Y muchas otras personas piensan igual, ya que si bien Devon se excusa diciendo que durante su en vivo nunca vio el documental ni sabía nada sobre el caso de Drake, ¿por qué si lo mencionó a él y lo que le ocurrió? Otra figura que por años no tuvo el buen aprecio de los espectadores sería Jamie Lynn Spears. La actriz fue la protagonista de Soy 101, y tras la segunda temporada en 2006, a muchos les tomó por sorpresa que el personaje de Nicole dejara la serie. Y pues la verdad detrás hizo ver a muchos la verdadera personalidad de Soy en el mundo real. Alexa Nicolás, quien dio vida a Nicole en la serie, contaría cómo Jamie la hostigaba constantemente y ella junto a su hermana, forzarían a Alexa a dejar el programa. Además de trabajar en un ambiente de trabajo caótico y traumático para Nicolás, la forma en que Jamie la hizo sentir la afectó profundamente incluso años después. Años más tarde, Jamie Lynn escribiría un libro donde cuenta su verdad, su paso por Nick y su relación familiar, donde muchos de los involucrados saldrían a decir que todo lo que puso en su libro eran mentiras, solo para quedar bien, y tras varios años, seguía comportándose como la Soy quejumbrosa de la serie. En este puesto hacemos una excepción, pero es necesaria. Y es que tras el estreno de documentar Quiet On Set, en un punto se habla sobre el infierno que vivió Drake y su experiencia con Brian Peck, este pasaría por un juicio donde Drake tuvo que tener enfrente suyo a su depredador, quien le hizo tanto daño. Pero aquel día en el juzgado, el joven artista estaba prácticamente solo, mientras Peck tenía una multitud apoyándolo. Fue muy traumático, testifiqué frente a todos en la habitación, los miré a todos ellos, les dije cómo se atreven. Ustedes siempre recordarán estar sentados en la corte defendiendo a este hombre. Es así como diversos actores y personas importantes en los medios del entretenimiento dieron su apoyo a un depredador y criminal como Peck. Entre ellos los actores Ryder Strong y Will Friedle. Estos escribirían también cartas de apoyos hacia este tipo, excusándose luego de que las escribieron siendo muy jóvenes. Sí, jóvenes de 24 y 27 años. Incluso el actor Will Friedle trabajó junto a Drake Bell en la serie animada Ultimate Spider-Man. Y este, quien apoyó a su depredador, nunca se tomó un minuto de su tiempo para acercarse a Drake y disculparse. Friedle comentaría que sí llegó a sentirse culpable cuando estaba en la corte. Pero durante años, nunca dijo o hizo algo al respecto, ya que en aquel juicio, Drake estuvo en frente suyo y años más tarde trabajarían juntos, como si nada. El personaje que muchos no conocían fue pieza clave del documental Quiet On Set. Brian Peck era un trabajador de Nickelodeon que se desempeñó realizando algunas cortas apariciones y papeles menores en los shows, pero su trabajo principal era ser el tipo con el que los jóvenes actores ensayaban sus diálogos, siendo allí donde este depredador actuaba. Una de sus víctimas sería Drake. Estaba en el sofá donde normalmente dormía, me desperté con él, abrí mis ojos y él estaba ahí, abusado actualmente. Este tipo llevaba una vida personal absolutamente turbia, llegando a tener cierta cercanía con John Wayne Gacy, un criminal terrible dentro de la historia norteamericana. Peck terminaría siendo sentenciado, pero con una pena muy inferior a lo que merecía, e incluso siguió trabajando en el entretenimiento. El protegido de Nickelodeon y el monstruo que aterró a muchos, Dan Schneider, fue el creador de exitosos shows de la cadena Nick. Éxitos como el show de Amanda, Keenan & Kel, Drake & Josh o Victorious lo convirtió en el Midas de Nickelodeon, y por ello era prácticamente intocable, pese a que muchas estrellas pasaron por tortuosos momentos a su lado. Lo hice, fui a Dan Schneider, muchas veces. Y ¿sabes lo que hizo? Me burló. Y me lloró en un cuarto en Nick on Sunset, con un montón de otros exámenes de Nickelodeon alrededor. Dan era un burlado. Era un burlado. Es un hombre malo. Precisamente el documental estrenado se toma mucho de su tiempo para poder explorar muchos de sus actos y comportamientos, que lo dejan ver como un tipo más que extraño y con una mentalidad retorcida. Lastimosamente, éste, al ser respaldado por Nickelodeon, nunca tuvo un solo caso o juicio realizado, dándose el lujo de grabar un video disculpándose y excusándose. Pero claro, esto no convencería a sus víctimas. Y I just feel that what's an apology without accountability? I also worked in his production department as an intern on iCarly, and I worked in the writer's room on Salmoncat and Victorious. In posting this, I'm a little afraid. Is this going to screw up my career moving forward? I have no idea, but I think it's important and it needs to be said. Apology not accepted. No, I don't even feel any remorse from him. This is people, actually, who worked for Dan as children, like myself, saying it was inappropriate, and then I felt exploited. Or perspective on everything. You're like, oh, poor Dan. Not the children, but poor Dan. Y antes que te vayas, ¿qué otro nombre agregarías a la lista? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión.